Hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección. Recién Lautaro me disparó una pregunta clave y es realmente interesante porque me parece que puede llegar a salir un buen programa. Bueno, yo te preguntaba que sé que vos decís que con el talento no alcanza, pero ¿cuánto de un buen escritor es talento y cuánto es trabajo duro, lectura? Bueno, mira, yo pienso que no son cosas que puedan mensurarse, y es más, acá hay una especie de retroalimentación, digamos. El talento natural que uno trae alimenta la escritura y la escritura alimenta el talento. Y todo eso sazonado con una buena dosis de lectura. Y hay una cosa que es fundamental. Está bien que sin talento no se puede ir a ninguna parte. Yo, por ejemplo, honestamente no tengo talento para cosas que me encantaría tenerla. Por ejemplo, para el aprendizaje de un idioma. Yo puedo leer en inglés, en italiano hablo y lo leo también, pero no tengo esa soltura que veo en otra gente que ha estudiado. Mi hija Florencia, por ejemplo. Florencia es sensacional, perfectamente, digamos. Yo digo, mira, vení, ande acá y en YouTube hay algo, no le entiendo a este tipo. ¿Qué quiso decir? Y me lo canta al toque. Esas cosas, ¿ves? Yo, por ejemplo, no nací con ese talento. ¿Qué sé yo? Hay cosas, igual lo estudié, insisto, todo lo que quieras. En ese caso no puedo. Con los números, por ejemplo, yo ya te digo, debo tener un bug respecto de los números. Vos sabés que hay distintos tipos de inteligencia. O sea, vos dame un texto tranquilamente, como venís haciendo hace dos años y medio que estás trabajando en el taller, o como ha pasado con gente que está durante años trabajando acá y después se largan solos y hacen una flor de carrera. La verdad que me das un texto, tus compañeros me dan un texto, y yo trato de sacarlo, y sé que es un buen laburo porque las pruebas están a la vista. Podemos mencionar un montón de autores que han pasado por acá y que es gente que está siendo bastante conocida en los medios, protagonizando la cultura hoy día. Pablo Di Marco, Pablo Laborde, por nombrar un par, que es Miguel Sardeña, que acaba de sacar el libro que salió finalista en el premio de Clarenda de Novela. O sea, todo lo que han traído, lo que traen y lo que traerán. Yo lo agarro y digo, bueno, esto es el mejor Pablo que pueda salir, el mejor Miguero que pueda salir, y así, etcétera, etcétera. No le veo mucho secreto a la cuestión. ¿Por qué? Porque hay una inteligencia que se llama inteligencia lingüística y hay una inteligencia que se llama inteligencia numérica. Bueno, esa me encantaría, porque me encantaría tener un poco más de plata. ¿Me explico? Claro, pero ¿qué pasa? No puedo, no puedo con eso. Geometría, aritmética, física, son materias que yo las sufrí muchísimo, muchísimo, muchísimo en la secundaria. Hay gente al contrario, que de repente tiene una capacidad, yo vi un programa una vez que era realmente increíble, no sé si es una clase de autismo o qué, pero hay gente que te ve 80 números y de repente sabe cuánto suma todo eso, o cuánto divide o cuánto multiplica. Hay otra gente que tiene un talento, digamos, eso es lo que cristianamente se llaman los carismas, que son, desde nuestro punto de vista, son promovidos por el Espíritu Santo y uno, digamos, los lleva adelante. Nuestro lema con tener talento donde te alcanza se basa justamente en el Evangelio, en aquella parábola de los talentos que el dueño de la platita le da a cada uno una determinada cantidad de talentos. El talento, en aquella época, era una unidad monetaria. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? A uno le dio 10 talentos, a otro 5, a otro le dio un talento. Bueno, todos quisieron, uno puso la plata en el banco, dice así en el Evangelio, puso la plata en el banco, le trajo un capital, cuando vuelve el dueño le dice, bueno, acá tenés, vos me diste 5, acá te lo multiplique. Y el tipo que le dio uno, le dice, ¿y vos qué hiciste con el talento que te di? ¿Y qué le responde este talentoso? Porque todos somos talentosos. ¿Para algo? Seguro que sí. Y este del talento, ¿qué hizo? Agarró, hizo un pozo en la tierra, lo metió, lo tapó y listo, y le dijo, ¿yo sabés qué? Esto lo guardé para cuando vos llegues no quise ni tocarlo. ¿Por qué? ¿Sabés cuál era la palabra clave, Lautaro? La palabra miedo. El tipo tenía miedo, justamente, de poner eso a trabajar. Súmale la pereza, súmale el desaliento. Nosotros desde este programa queremos darle mucho aliento a la gente para que utilicen su talento, para que no se dejen dormir por las circunstancias que estamos viviendo, que realmente son muy, pero muy penosas. Bueno, si uno encima a eso empieza a bombardear y guardar el talento, meterlo bien, bien guardadito en la tierra, para que nadie lo toque, imagínate vos que llegás a los 35, 40 años, 45, o a tu vejez, diciendo, ¿por qué no habré hecho caso a ese señor? ¿Qué más dijo? Es así, la vida es muy corta. A vos te parece mentira, pero para mí tres años es nada. Yo viajamos con Omi la última vez importante, fue a Europa, en el 17. Me parece que todavía siento el peso de las valijas en la mano. Y para vos, tres años, es una barbaridad de tiempo. Bueno, sabelo. Llega un momento que la vida empieza a ir, digamos, muy rápido, aceleradamente, empieza a ir con todo. Y vos, si no cumpliste tus sueños, si, digamos, tus sueños los cumplieron otros, esa es la otra cuestión. Yo me acuerdo una gran película de Tim Burton, Ed Good Jr., donde cuenta la vida de este director de cine mediocre que ganó el premio, el Golden Tarky, a la peor película de la historia, que es Plan 9 del Espacio Sideral. Cuenta, muestra, no sé si fue cierto, pero lo muestran que él se encuentra de casualidad con Orson Welles y Welles, en la ficción, no sé si pasó en la realidad, insisto, pero en la ficción le da un consejo clave. Dice, no permitas que tus sueños los sueñen los demás, vos tenés que soñar tus propios sueños y llevarlos a la práctica. Y eso es algo que al personaje que hace John Lider lo catapulta a una creación sin límites, desesperadamente mediocre, pero creación desesperada, al fin. Estamos hablando de él, pero es poco. Digamos, desgraciadamente tenemos que hablar de él en el mal sentido, pero en el buen sentido, lo que yo le muestro, digamos, a la gente de esa película, es el don que tenía Ed Wood para la perseverancia. No la perseverancia en el error, bueno, eso es un chiste, pero sí la perseverancia para mostrar lo suyo, para estar orgulloso de lo que hacía, que era una porquería. Era realmente cuando recibían los directores, los productores recibían los rollos, decían, eso es un chiste, de verdad, esto. No lo podían creer, pero el tipo empecinadamente, empecinadamente buscó superar, digamos, su mediocridad, llamémoslo así. No podía hacerlo, ¿por qué? Porque no tenía talento. Y entonces, ¿en qué quedamos, Merce? Hay que sumarle al componente, al escritor, al componente del condimento de la lectura, hay que sumarle algo que es muy, pero muy importante, que es la tenacidad. Vos tenés que tener todos los medios electrónicos a tu disposición hoy día para mostrar tus cosas. Cuando lo puedas hacer en persona, cuando termine este confinamiento, este campo de concentraciones que se convirtió en un mundo, cuando esto termine, si Dios quiere que terminara, yo creo que sí, esperemos, bueno, vamos a tener que salir a la calle con nuestras creaciones. Ya no es tanto una cuestión virtual, ya es una cuestión de papel, de papel. Y bueno, ahí está justamente la respuesta a la pregunta. Por un lado, el talento. Por el otro lado, la falta de iniciativa que puede llegar a hacer que ese talento tuyo se quede guardado en un cajón. Yo conozco muchos escritores, y te digo una cosa, si no fuera por un señor llamado Max Roth, que no cumplió con el pedido de Kafka de quemar su obra, a Kafka no lo hubiéramos conocido. O sea, hay cuestiones, digamos, llega un momento que te tocó la varita bágica, vos encontraste el tema para el momento, y encima te hicieron una película, Carrie, ahí lo tenés. Eso fue la catapulta a la gloria en vida de Stephen King. Fantástico. Pero tenés que salir de tu pereza, tenés que salir de tus vicios, tenés que salir de tu hombre viejo interno que te dice que vos no podés y no podés y no podés. ¿Cuántas veces a mí me han dicho en el trabajo a ver quién gana más? Yo, como modelo, y un tipo que pensaba que era bonito, el tipo pensaba, y que iba a ser modelo y todo, y me decías, vos con tus libros y yo como modelo. Y yo te digo honestamente, este hombre desapareció del mapa, y yo gracias a Dios, como dicen los yanquis, con mil libros pago mis impuestos. No sé si me explico. Hay que perseverar. Y ese talento que uno tiene, enfocarlo en un tema con el cual te puedas comprometer psicológicamente, emocionalmente, intelectualmente, todo lo que vos pongas ahí espiritualmente. Podés conjugar todo eso en una obra. A mí, escribir Victoria entre las sombras me llevó 14 años del proceso. En el medio hubo otros libros. Pero pienso que esa obra me representa mucho. Y el trabajo con los 25 también. Pero digamos, la tenacidad todo lo puede. Hay gente que tiene un talento mínimo, ¿no? Yo no le pregunto a la gente cuánto talento tiene para la literatura. ¿Sabes por qué? Porque el solo hecho de tocar el timbre, de mandarme un email, de decirme, Marcelo, vos estás dando talleres, que me gustaría conocer el taller de ustedes. Ya el solo hecho de atravesar el umbral de Markenbunker, que ya ha pasado por acá centenares de personas. El solo hecho de cruzar esa barrera ya está hablando de que vos tenés talento. Entonces yo no le pregunto a la gente. Yo le pregunto a la gente, por ejemplo, qué te gustaría escribir, qué estás escribiendo, qué lecturas tenés. Porque todo eso sé que son los componentes fundamentales de aquello que se llama talento, que Dios es el dueño que nos da el talento para que nosotros lo hagamos fructificar, para que no se quede en otro momento del evangelio que es muy clarito. Dicen, nadie enciende una lámpara para meterla adentro de un baúl. Si tenés una lámpara encendida, sacala afuera. Mal que mal, nosotros ya llevamos un montón de años en la carrera, 40 años, 41 años, cumplo este año de coordinar talleres. Y después cuando aparecieron las nuevas tecnologías me sumé olímpicamente a eso. Los programas que hace 7 años 18.000 suscriptores, ahora la dirección de N24, la dirección de la colección en Barenhaus de la biblioteca elegida. O sea, yo traté de hacer que lo que Dios me dio, o sea, vos sos un burro para matemáticas, sos un burro para los idiomas, fantástico. Te voy a dar este don, un pedacito así, un pedacito así para que vos, que aprendiste a leer muy rápido y que además leías cuando era chiquito, leías respetando toda la puntuación, ¿viste? Hay, son cosas que vienen, a mí me la enseñó a leer, ese es el tema. Por supuesto, a leer me enseñaron los maestros, los padres y todo, pero la lectura que tanto la gente dice que disfruta cuando yo le leo algo en voz alta, eso, digamos, no se puede mesurar la octavra, no se puede mesurar, pero sin la tenacidad, sin la perseverancia, ningún talento, por más que vos tengas 10 kilos de talento, sin la perseverancia no llegás a ninguna parte, por eso nuestro lema que se dice, con tener talento no te alcanza, esa es la clave de la cuestión, con tener talento no te alcanza, ahí está un poco la cuestión, ¿qué es lo que falta al talento? Bueno, vamos a enumerar tres cosas que hacen al talento, por un lado, la dedicación, escribí, escribí y escribí mucho, escribí mucho, después se verá si escribís bien, pero una página por día, el mejor consejo que yo te puedo dar a vos y a la gente que está viendo este programa, una página por día no te hace nada, en un momento vas a decir, pucha, hoy escribí cinco páginas, bueno, fantástico, y ahí te empezás a explicar cómo los escritores profesionales, a veces se van de roja en cuanto a lo profesional y la novela sale como una novela en serie, pero no hay que, digamos, restarle mérito de esas 20, 30 páginas que pueden escribir diariamente, ¿por qué no? ¿por qué no? Así que, sin darte cuenta, esa página se va a convertir en dos páginas, en cuatro, en cinco, en diez, lo que venga, lo que venga, eso por la dedicación. Segundo, segunda característica que ayuda al talento, el tema de la lectura, lee todo, como dice, en esto estoy de acuerdo con Stephen King, hay que leerse todo, desde lo más excelso hasta la mierda más mierdosa, ¿por qué? Porque así uno, habiéndolo leído todo, puede comparar, esa es la palabra clave que dice Stephen King, puede comparar, hasta uno disfruta con una pequeña crueldad interna de las barbaridades que a veces tiene que leer, disfruta con las cuestiones excesivas y también con las barbaridades que uno tiene que leer, eso por un lado, y por el otro lado, la perseverancia, la tenacidad, si vos juntás la dedicación, o sea, dedicale horas a la escritura, dedicale horas al segundo, la lectura, y después sumale a eso la perseverancia, no dejarte vencer, hoy día la perseverancia tiene un nombre, acá hay un nombre muy importante, la perseverancia hoy día se llama redes sociales, yo tengo la carrera hecha, no tengo ningún problema, buscame en las enciclopedias, está, listo el pollo, bárbaro, ya tengo unos lindos cuantos libros publicados, etcétera, etcétera, el nombrecito ya está, bárbaro, y eso todo logrado a fuerza de papel, pero el escritor joven, yo hoy tengo 62 años para 63 en octubre, el escritor joven tiene que aprovechar el medio electrónico que está a su disposición hoy día, mandar a concurso, mandar colaboraciones a revistas, insistir, no te contestan, bueno, no importa, ya te van a contestar, un día lo vas a encontrar en una presentación de un libro y dices, ¿te acordás que el tipo se te va a quedar mirando así? Bueno, pero mira, mira el correo, te lo mando de vuelta, toma, acá tenés mi data, acá tenés toda mi información, listo, entonces ya estás tejiendo un lazo muy, pero muy importante, envío de material de lo que a vos te gusta escribir a los foros y a la gente que, digamos, que vos sabés que va a recibir, si vos estás en un foro de literatura romántica, tus cuentos de terror, Lautaro, lamentablemente no los van a hacer, la gente está muy encasillada aparte, esa es otra cuestión, tenés amigos de Stephen King, fanpage de la Rowling, ¿no? que va a estar entera de juicio, es pobre, injustamente de nuestro modo de ver. La cuestión entonces ¿qué es? Bueno, repartí, hacete amigo de la gente, decía Pedro Varela, el gran Pedro Varela, ¿qué es una persona interesante? Una persona interesante es la persona que se interesa por la gente, así de simple, interesante también por las creaciones de tus colegas, todo eso suma a la perseverancia, confrontá tus textos, no te desanimes nunca, esa es la cuestión, y como dijo Rilke, como dijo Rilke a su discípulo, si usted piensa que puede vivir sin escribir, mejor no escriba. Bueno, espero que la respuesta te satisfaga si tenés alguna... Totalmente. Bueno, me alegro mucho. Bueno, muchachos, hay que parecerse un poco a todo esto, son años en la vida de uno, la vida es corta, no hay que desaprovecharla. Nos vemos entonces, a ver, voy a buscar, ¿sabés que el otro día inauguramos, ¿sabés qué? El Pulgar Arriba, lo reinauguramos, Lautaro, al principio del canal, salíamos con esto, mirá. Sí, sí, me acuerdo. ¿Me acordás? Bueno, y la gente agarraría y decía, trajo el Pulgar, bueno, acá, acá lo tienes, acá tienes el Pulgar, a ver si hay un poco más de luz, hagamos, Pulgar Arriba para Marcelo y Marco, Lautaro Molendi, y la seguimos con todo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto, amigos. Qué lindo, salió. gg es